Música 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 El día de hoy vamos a continuar con la aventura de Mega Man X El primer Mega Man X para Super Nintendo La vez anterior les dije que pues ya habíamos obtenido todos los ítems todo, 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 pero nos faltaba una simple cosa que era una referencia a uno de los juegos de Capcom, para eso necesitamos irnos al nivel del armadillo armado tener todos los ítems, o sea todos los equipos, todos los corazones, todas las armaduras y todos los tanques que ya lo vieron en el primer video donde está todo, por si no lo sabían pues ya lo saben ahora lo que vamos a hacer es avanzar en el juego un poco, bueno literalmente casi todo y lo que tenemos que hacer ahora chicos, si se preguntan por mi playera, si es la misma del video anterior de NES jugando Battle Toads no es que no me haya bañado, sino de que pues estos los estuve grabando después de haber jugado Battle Toads, podría desestresarme, no? si no han visto ese video, pues pasen a verselo en cuanto pues esté en el canal vamos a seguirle yo creo que aquí ya podemos empezar a hacer lo que tenemos que hacer y que tenemos que hacer dirán todos ustedes, y si no lo dicen pues lo digo por ustedes no, no tenemos lo primero que tenemos que hacer es recargar nuestra vitalidad en todos los tanques así que seguramente esto lo van a ver ustedes en cámara rápida para que no se aburran ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Esperen lo que les dije Esos que traen casquito Aguantan los golpes Del escudo Pero si tienen el casco levantado No lo aguantan ¡Ánota eso! ¡Ánota eso! Ok Muy bien Todavía no me sale la técnica Porque todavía no la tengo ¿De acuerdo? Ahora lo que hay que hacer es Hacerse la automorición ¿Estás loco? ¿Qué comiste? ¿Cuántas veces? Creo que como unas tres veces ¿Sí? Tres veces se tiene que hacer la automorición En este nivel Todavía no aparece Vamos a hacer una más Con esta ya van dos automoriciones Que usemos Ok Con esta es la Tercera morición que hacemos Ok Todavía no Cuarta morición ¿Cuántas eran? Es increíble lo que veo Está ya chicos Con cuatro moriciones Ahí está ya la cápsula Te otorgo un regalo especial Ahora Entra En esta cápsula Y aquí está la referencia Que les decía chicos Que a lo mejor no es la gran cosa Pensarán Pero si lo es Porque nos van a dar El super y grandioso Hadouken Hadouken ¿Y cómo se hace? Creo que es con Una U completa Creo que con una U completa O media U Creo que es Media U Pero de Media U Hacia adelante Y que termine aquí Porque yo media U Ustedes tengan entendido Que es así ¿No? Entonces Ustedes van a hacer como Una U Pero Hacia arriba Abajo Al ser A la derecha Y hacia arriba O abajo Hacia la izquierda Y hacia arriba A ver Si, si es así Bueno pues ahí está Lo que les quería mostrar Dirán ustedes ¿Es algo insípido? ¿Es algo estúpido? No lo es Para las personas Que saben hacer Esa técnica Muy bien Para las personas Que saben hacer Esa técnica Muy bien Va a derrotar A casi todos Los enemigos Que puedan encontrarse ¿Eh? Nada más eso les digo Inclusive a Sigma Pueden derrotar Con eso ¿Eh? Yo soy muy torpe Y a mi no me sale Tan bien la técnica Entonces yo voy a batallar ¿Qué te sirve? Estás vivo Si estás bien pinche Pendejo Herma Dividámonos X Yo iré primero Y tú entrarás Mientras yo mantengo A los demás ocupados Ok Muy bien Gracias X Cero perdón Vamos a darle chicos Este tornado me encanta Es muy poderoso Ahora vamos a utilizar El roll-on El roll-on Aquí está Ay canijo Casi me caigo Me caía Me caí Pero no me caí No me salió con Dash El salto No me salió con Dash El salto Estoy bien Brutus Neto me lo juras Ok Otra vez No me salió con Dash ¿Qué está pasando? Se me está resbalando mucho En los dedos chicos Me estoy poniendo muy nervioso Y no sé por qué Si este juego Me lo Lo he jugado muchas veces Ahora sí Vámonos El camaleón El camaleón Muy bien Ahora no pueden hacer daño Pero eso Ahora abajo Aquí no Nos va a ayudar mucho Que digamos ¡Va él! Él sí me puede ver Retrocede X Yo me encargo Ok Vamos a dejárselo Todos en manos de Cero Cero es tan poderoso Y tan grandioso Y fantabuloso Que por o sea A nosotros No hay complicaciones A Cero Ya lo debió De haber derrotado Es lo más lógico Es lo más insato Pues que otra cosa Pudieras ¡Oh perdón! Si eres atrapado ¿Qué te pasa? Pero Pero ¿Qué chingados Es esa mamada? No mames ¿Qué pasó? X Haz lo que te digo O sea La historia O sea Cero No lo escuches X Ve ahora Y aplástalo No my gosh Falso Cero X sabe que no es así Mi armadura Puede mucho más Que estas armas Prehistóricas Te voy a derrotar Te voy a derrotar Maldito Te voy a derrotar Te voy a derrotar Deja X Cero en paz Deja Cero Papi Cero en paz ¿Qué te pasa? Aquí le agradezco a ustedes Cero Dejenlo en la caja De los comentarios Chicos Si creen que Cero Es mucho mejor Que X Ya Me va a matar Me va a matar De hecho Todos los engañé Realmente Tengo que dejarme derrotar No quisiera Pero así son las cosas Lo sabías No me salgas Con mentiras Rogers Lo sabías Cero Se liberó Quizás Pero aún No terminamos No Cero hizo el auto Mauricio Para ayudarnos A derrotar a Bile Qué vano gesto No puedo ser derrotado Así de fácil Bueno Ahora somos tú y yo Sí Soy tú y yo O sea yo y tú Ah me recupero Porque yo soy un Poderoso guerrero X Que tiene la habilidad De tener una variable Que no tiene Algún número Por eso la X ¿Sabían que la X Es una variable? No lo sabía ¿Qué demo? ¿De dónde viene Tala energía? De mi corazón De mi energía De mi espíritu De palabra guerrera En fin Me da lo mismo ¿Cuánta energía Absorbas? Tú sigues siendo Inferior Prepárate Morirás No baboso El que va a morir Eres tú Si pierdo Si pierdo Estaría gracioso Eso sí Ahí viene Ahí viene Ah me atrapó Me atrapó Me atrapó Me atrapó Que no Me debe de derrotar ¿Verdad que no Dora? ¿Dora? ¿Verdad que no? ¡Zero! X Estoy demasiado herido La autorreparación No puede más Mi poder se desvanece Tu poder es más De lo De lo yo imaginaba De lo que yo imaginaba De seguro Tito decir Pero ya tan herido Está que se la voy a aceptar Quizás Puedas Contra Sigma No ¡Zero murió! Y cuando Zero muere Y no tengo Los ¿Cómo se dice? Los Mega Booster cargado Me lo dan aquí ¿Ok? Otra que sepan Muy bien Allá van Me pegaron Obviamente Otra vez Oh Déjame subir Con una fregada Aquí es cuando Ya volvemos a pelear Contra los Ocho Maverick Hunter ¿Y contra quién Vamos a pelear? Contra Kugawara 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 Es Débil Contra los Misiles Maverick Hunter Maverick Perdón No Nosotros somos Maverick Nosotros somos Maverick No Somos Maverick Hunter Ellos somos Maverick Ya me acordé Estoy bien Bruto Muy bien Energía Oh Sangre 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 Dime Todo Sangre Muy bien Recuperé Toda Mi Energía Me Bajaron De nuevo Mi Energía Pero Así nos Podemos Ir Tranquilos Así Que No Se Vea Dora Así Que Se Vea Dora No Poco Yo Más Para Poco Yo Junto A derrotar Ay Esta 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 Muy Fastidiosa Eh ¿Saben Jugar Es El De Adivinar El Caminito Son Cuatro Líneas Y Entre Líneas Sale Otra Línea La Araña Se Va A Ir Bajando Por Cada Una De Las Líneas Que Vaya Encontrando En El Camino Hay Que Adivinar Por Donde Baja Y Luego Atacarle En El Ojo Que Se Va A Abrir Ok Vamos A Tardar Un Rato Izquierda Izquierda Derecha 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 Ahí Está Y Luego Es Derecha 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 Izquierda 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 Tienen Que Observar Rápidamente Esto Derecha 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 Listo lo derroté Muy apenas Pero lo derroté, que eso es lo importante Gracias a Dios lo hemos derrotado Yay, pose de victoria Recuerden hacer la pose de victoria Cuando vayan a despegar De donde se encuentren, ok Pero sigamos otra vez contra Sigma Creo que son 3 niveles No, 4 niveles 3 y el cuarto ya es contra Sigma Aquí vamos a utilizar el rolón Principalmente por esos murcielaguitos Porque nos van a tumbar Si nos distraemos Muy bien, ya podemos avanzar Sin el rolón Muy bien ¿Encontra quién? Encontra Chilipiwi Y pose el hielo Es indefenso Ante el fuego Por segunda ocasión Fue destruido Me hubiera rasurado Me me nació toda la barba Vamos a pelear con el Evangelion No sé si tenga copyright Esa canción Yo creo que sí Pero no me importa Porque YouTube no me paga Oh, se va a destruir Oh, se va a destruir Adiós Evangelion Unidad Sin número de serie Eh, no, no, no te atores No te trabes Ahora vamos a pelear Contra mi favorito Eagle 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 de Storm Ahora sí lo pronuncie bien Eagle Storm Es que lo pronuncio Como lo leo Y como es Eagle Por eso digo Eagle Pero es Eagle No te entendí ni verga No es inglés El Tornado, creo El Tornado No, no era el Tornado Creo que era el Rolón ¿A ustedes qué Mega Man le gusta más? ¿El X o el Mega Man normal? No, 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 no No estoy haciéndole nada, chicos Y ya me van a matar No, no usé la cápsula Ahí está Segunda cápsula usada Ahí está, ya lo derroté ¿Por qué no lo hago tan exclusivo? Porque yo sabía que lo iba a derrotar Yo soy yo Y pues Yo derroto Excepto en el Yu-Gi-Oh! Link Que me dieron una recién Si no han visto el video Ya saben que ahí está Yay Pose de victoria Acuérdense siempre De las poses de victoria Tercer nivel Del mundo del Sigma Creo que ya es el último Contra Armadillo armado Armadillo armado Armadillo armado Conte que así se ya ¿Quién sigue? ¿El Camaleón? Cherenjen Camaleón Ahí está Camaleón Camaleón Los Boomerang de Cubuara Agarremos la vida No Se borró Tanto que me tardé para Todo ese llanto borrada Spark Madrid Y el Ito Les estoy de nuevo Demostrando Cuáles son las debilidades De cada uno De nuestros enemigos Contra los cuales Ya nos enfrentamos Porque ellos son Muy salvajemente Repetitivos Y quieren de nuevo Derrotarnos Porque son malívolos Son macabros Son una deshonra Para su familia Este ¿Qué? ¿Cómo le hizo Para acercarse Tan rápido a mí? No te vas a acercar Ni un centímetro más ¿Eh? Mandril malvado Porque tu maldad No se acerca A la bondad X Oh por Dios Mira Se volteó Hacia un lado Porque sabe Que no me puede ver Directamente los ojos Tanta bondad En X Es demasiada Para un mandril maligno Como él Y a lo de rato Si vamos a cortarle Los tentáculos Para que vean Como nomás Andan a brinque Y brinque Cortando los tentáculos Lo único que puede hacer Ahora es brincar Y dispararme Sus torpedos Es lo único Que puede hacer Ay ya no va a poder Aventar esos pescados ¿Ya vieron? Ya Le corté los tentáculos Ahora sí El ataque Del armadillo armado Que es el que le hace Todo el daño Ah ya lo trabé No me sabía Esa técnica De trabarlo Pero Ahora ya me la sé Ah Se volvió a saltar Otro bichito Pulpo ¿Alguien quería Takoyaki? Porque ya tenemos Un pulpo listo Para eso Ah Eso es tan gracioso Pulpo 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 en serio déjenme un chiste por favor que los míos están pero que sí para el perro tiene razón lo que dice aunque vamos por arriba porque hay un cositas arriba y las cositas las necesitamos listo ahora es playmón mamo y él es derrotable con el toronero muy bien ah pero antes de eso vamos a cortarle también en la trompa listo parece un cerdito hola susi hola pepa ah ya derrotamos al pobre marranito vamos marranito porque cuando le corta la trompa parece un marranito y ya vamos con el último enemigo que hay que enfrentarnos en la torre de sigma no sé si es la torre en sí pero vamos a ponerle que es una torre el carro maligno porque todo mientras sea maligno es servible para el mal puede ser hasta una licuadora del mal y le puede servir a sigma y este como es un carro y tiene cara maligna pues ya le ayuda a sigma oh me va a atropellar me va a atropellar oh por dios ay que el carrito maligno que me va a dar sus bolas de energía maligna pues no es así carro maligno oh me atropelló todo lo vieron eh hay que nomás apuntar las placas de ese carro maligno cada vez que choca que hace ese tipo de choque es para que nos tumbe de las paredes y nos caigamos y nos atropelle oh my shit ahora si me está dando pero el carro maligno está a punto de ser maldecido con la técnica de Mega Man oh maldito un disparo más y ha muerto el carro maligno porque yo destruyo maldad entre los videojuegos pose de victoria chicos la pose de victoria eso último nivel contra sigma ahora si contra sigma estamos grabando verdad si está todo bien muy bien ahora si lo que tenemos que hacer aquí ya para confrontarnos contra sigma vamos a usar el rolón para recuperar las vidas de las cápsulas que hemos gastado si en estos agujeros salen esas lombrices esas pequeñas amibas lombrices como le quieran llamar con el rolón se va a destruir demasiado fácil ustedes nomás lo van a estar destruyendo para recuperar energía y ya cuando acuerden van a tener sus cápsulas de energía llenas hasta posiblemente posiblemente perdón les salgan vidas que eso también les puede ayudar mucho entonces cada vez que vayan a pelear contra sigma primero hagan esto y le van a decir bienvenido veo veo que llegaste solo aquí impresionante yo podría destruirte pero dejaré tal placer a mi mascota él sabe cómo tratar a traidores trata de vivir esperaré por ti no me decepciones o sea a fuerzas quiere que mate el perrito maltrato animal chicos no me acuerdo si el hielo lo derrotaba o lo derrotaba otra técnica pero ahorita no quiero porque ya me está bajando mucha vida el perrito es un perro ¿no? porque hasta aulló y ahora las chispas son las que derrotan a sigma ok ahí viene el sigma enhorabuena x veo porque cero confío en ti eres un buen hunter tal como yo fui pero el tiempo de tu destrucción ha llegado te arrepentirás de haber nacido imagínense que alguien les diga eso no hombre yo les partiría su mouser y adivinen que es justo lo que oh espérate no me subí bien subes arriba sigma nomás hay que hacer esto chicos nomás hay que hacer esto espérame celular por favor vamos a esperar que se quite solo eso no quiero tocar la pantalla porque luego vuelven a aparecer los controles y es un despapallo para quitarlo excelente ya casi lo derrotamos o sea en esta batalla no peleamos tres veces contra sigma pero tenemos tres peleas oh me alcanzó tocar espérenme para eso eran las cápsulas chicos para recuperar energía más que obvio pero es que si quita mucho sigma cada vez que lo tocan o que cada vez le pegue vamos con el jedi un golpe más lo hemos derrotado en su primera forma porque sigma es un enemigo de los que me fascina porque no se deja vencer tan fácilmente como ganan de celda o sea no digo que ganan de celda se deje vencer fácilmente sino lo que quiero decir es que tiene muchas formas y tampoco se deja ganar fácilmente eso es lo que quise decir en si ahí viene de nuevo oye ando muy complaciente sigma ahora vamos con el fuego quedo con la electricidad de las guerras que la electricidad ya vieron todo lo que me bajó no me va a dar baja demasiado en esta electricidad y las garras también quitan un chorro y eso que traigo la armadura la armadura hace que me den me hagan menos daño espérate me alcanzó a pegar imagínense si no hubiera cargado me hubiera muerto ya pero ya lo derrota está cantando victoria antes de oye 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 te falta un golpe sigma nada más déjame pegarte por favor gracias te lo agradezco no imposible soy un reploy no puedo ser derrotado por ti por qué por qué por qué lo haces por qué nos haces esto nos haces esto porque son malos de hecho bueno ahorita les digo algo si los humanos sin los humanos mis hermanos robots pudieron haber hecho una nueva era ah no entonces no 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 una cosa es que interactúen los humanos y los robots hasta ahí pero sigma no quería derrotar y eliminar a los humanos para hacer una nueva era robótica así como la del exterminador más o menos pero con reploy con robots de esta magnitud o sea no solamente son robots si son robots con poderes y manejar la naturaleza y otras cosas así no así bien chévere bien acá bien macabrosas vamos a leer el ending porque ya está pasando la historia dice la guerra ha checado a su fin y la paz se ha restaurado pero aquellos que se han sacrificado se sacrificaron por la victoria no podrán volver se verá cuernos de rato vuelve nomás que no le digan a nadie exhausto X mira toda la destrucción que ha hecho él porque él todo lo destruyó no no es cierto exhausto X mira toda la destrucción y se pregunta el por qué escogió pelear existe otra vía sobre el precipicio X sigue sin responderse porque entonces para que se hace una pregunta si no se la va a contestar digo yo él solo sabe que más enemigos le van a esperar antes de poder hacerlo o sea antes de poderme contestar por qué estoy peleando y llegan más enemigos ah tengo que seguir peleando con esos enemigos sin saber por qué sigo peleando contra ellos oh que buena lógica ¿no? hasta cuándo ha de pelear hasta cuándo sufrirá por ello solo el arma de su mano seguramente lo sabe pues pregúntale a tu arma para que te preguntes a ti si tu Mega Booster es el que te va a dar las respuestas si la sabe pregúntale a él y son robots puede que te conteste pues vas a decir no tiene boca pero pues son robots a lo mejor y te contesta además lo tienes conectado a tu mano a tu brazo debe haber algún resultado lógico ¿no? en eso todo lo que estoy diciendo pero bueno ya va a terminar el Mega Man X 1 al 100% chicos con todos los tanques con todos los corazones con todas las armaduras y hasta con el HADUKET que no utilicé porque soy un brutus en hacer la UPA delante yo para los juegos de pelea soy malísimo entonces todas las US todas las medias US me salen pal perro pues si todos recuerdan aunque si este video les gustó denle like si no les gustó denle dislike los comentarios sugerencias opiniones que nos quieren dejar que saben que lo pueden hacer en la caja de los comentarios ahí búsquenlo porque YouTube ya saben que cada rato lo está moviéndole de lugar ahí dejen sus comentarios los leemos los contestamos y los tomamos en consideraciones para próximos videos así como cuando nos comentaron que querían que jugáramos el GTA pues ya tenemos el primer capítulo que después vamos a empezar con los más capítulos de esa saga pues bueno pues bueno entonces también suscríbanse en el canal activen la campanita de notificaciones oh chilipiui muerta activen la campanita de notificaciones oh no chocatapul muerta y compártanlo con sus amigos para que vean estos tipos de videos Storm Eagle lo dije al revés ahora es Storm Eagle muerta armadillo armado ven como si era armadillo armado yo les dije que era armadillo armado pero está muerta y el flamu mamu también está muerta compártelo con sus amigos para que vean todos estos tipos de videos acá chiverón Stick Camaleón muerta y pues yo creo que ya sería todo el Spartan Mandrill también está ¿saben cómo está? así es así es así como lo dijiste tú así está boomer se me hace muy raro decir ese nombre pero ya saben cómo está él va el desgraciado ¿cómo te atreviste a traicionarla? sigma desgraciado ¿cómo te atreves a ser maligno? cero ¿por qué te atreviste cero? so big shy y tú megaman X o sea yo yo estoy megaman X wow yo soy megaman X bueno él es megaman X o sea no me agradece a mí agradece a megaman X desgraciado pues bueno entonces ya les dije en los comentarios o querían esas opiniones que nos quieran dejar ya saben que lo pueden hacer en la caja de los comentarios los contestamos los leemos los contestamos y tomamos en consideración suscríbanse a este canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para cada mil milenios les recuerde YouTube que pues nos acabamos un juego muy antiguo como este megaman X que es algo chévere algo bonito algo padridics y ya nos lo acabamos al cien por ciento compártelo con sus amigos pues para que vean estos tipos de videos y pues yo creo que ya sería todo y pues ya lo dejamos aquí adoro chicos ah caray que Pedro has obtenido solo una victoria temporal has destruido mi cuerpo pero mi espíritu sigue igual ahora me preocuparé de obtener un cuerpo y así podré podré al fin volver a luchar te veré muy pronto un pequeño paréntesis no tan antes de terminar este video cuando me acabé el megaman X por primera vez y pasó esto tenía demasiado miedo de acercarme a la consola y apagarla porque le picaba todos los botones y no pasaba absolutamente nada entonces solamente tienes que apagar el power para apagar el Nintendo el Super Nintendo perdón o resetearlo para que se quitara eso y me daba bastante miedo bueno ahora sí adiós